Los ídolos no tienen poder Tienen ojos pero no ven Tienen boca pero no hablan Tienen pies pero no caminan No tienen poder No tienen poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Aleluya, aleluya, aleluya Él es mi rey Los ídolos no tienen poder No, 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 no ¡Santo! Los ídolos no tienen poder Tienen ojos pero no ven Tienen boca pero no hablan Tienen pies pero no caminan No tienen poder Los ídolos no tienen poder Tienen ojos pero no ven Tienen boca pero no hablan Tienen pies pero no caminan No tienen poder No tienen poder No tienen poder No tienen poder No, no, no No tienen poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Aleluya, aleluya, aleluya Él es mi rey Jehová tiene poder Aleluya, aleluya, aleluya Él es mi rey Jehová tiene poder 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 ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a Eso no dijo Kant. Es un gustazo estar con ustedes hoy. Le doy la bienvenida a mi hermano Jorge Carrillo. ¿Cómo estás, perrito? ¿Cómo estás, pibe? ¿Qué haces? ¿Cómo anda todo por allá? ¿La audiencia? ¿Cómo anda? Eso no dijo Kant. ¿Qué pasó con Eso no dijo Jesús? ¿Quedó atrás? Ahí anda, ahí anda. Se te está retroalimentando. Creo que tienes la... A ver. ¿Qué pasó con Eso no dijo Jesús? Saludos a todos los que están conectados. Gracias por estar en un programa más de Eso no dijo Kant. Hoy tenemos un tema interesante. Vamos a hablar del evangelio. Aprovecho para mandarle un saludo, obviamente, al grupo de Eso no dijo Kant, a todos los miembros, a los editores, a los moderadores, a los diseñadores. Pues hoy tengo un invitado de lujo. Ustedes ya lo conocen. El tremendísimo, el inigualable Jorge Carrillo. ¿Qué cuentas, Jorge? ¿Cómo están las cosas por allá por Argentina? ¿Estás? Tome y tome mate, perro. Y sí, porque hay que alimentarse, perrito. Hay hambre acá. Ah, muy bien. Les anda pegando... El mate, vos sabés que el mate te saca el hambre, ¿no? ¿Sabías? Igual que el café, ¿no? Igual que el café también. Sí, sí. A la tarde cuando pega el sueño, un matecito viene al pelo. Ah, excelente. Vi por ahí que tuviste una entrevista con Santiago. ¿Cómo te fue? Bien, bien, bien. Te aludieron a vos también, ¿escuchaste eso, no? Sí, estoy acostumbrado, ¿ves? Estoy acostumbrado, este... ¿La rogero? Hasta los protestantes me aluden ya, ya. Por todos lados me andan aludiendo. Pero bueno, es parte de todo, ¿no? Es parte de todo. Estar creando contenido. Cuando creas contenido, pues siempre estás expuesto. Te vuelves el foco de mucha gente. Y siempre están buscando como esos pequeños detalles. Y te aluden, ¿no? De forma positiva también, de forma negativa y es válido. Pasa que tu estilo es beligerante. Directo. Y ahí llama la atención, digamos, enseguida. Sí, es políticamente incorrecto, ¿no? A la gente le gusta más como mediar. Pero fíjate que yo no me peleo con las personas. Yo me peleo con las ideas, las ideas. Mi campo de batalla son las ideas. Y ahí sí soy bastante directo. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Pero, pues bueno, para eso hay miles de creadores de contenido, ¿no? La gente no tiene que sentirse condicionada, ni mucho menos. Claro, así es. Hoy estamos transmitiendo desde cuatro plataformas. Lamentablemente tengo cancelada mi cuenta de Facebook. No sé a qué se debe todavía. Estoy utilizando la de No lo sabemos todo también para ver si es general el problema. Pero al parecer no. Estoy transmitiendo desde las cuatro plataformas. No quieres transmitir tu plataforma también, pero te la puedo permitir aquí. Se puede. Tengo aquí la oportunidad. Pero, ¿no tienes que tener mis contraseñas y todo eso? No, 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 no. Pero bueno, ahorita te digo. Bueno. Saludotes a la gente que está conectada. Hoy vamos a tratar un tema, un tema, Carrillo, que tiene que ver justamente con el centro de la vida espiritual, que es el tema del Evangelio. ¿Qué piensas de eso? Uh, temazo. Para mí es muy importante ese tema porque va a definir muchas cosas. Va a definir cómo nos paramos en nuestra propia religión. Va a decidir cómo entendemos nosotros el cristianismo. Así que me parece que hay que ir al hueso del asunto, al núcleo central de lo que es el Evangelio. Vos, antes de proponerme el programa, me hablaste de que querías hablar un poquito de Primera Corintios 15, donde Pablo alude por lo menos a tres cosas importantes, que es el núcleo del Evangelio, o lo que podríamos llamar el querigma. La palabra querigma viene de queruso, que significa predicación, proclamación. En Primera Corintios 15, que es un, de hecho, es un estrato, es una forma preliteraria. Por si la gente no sabe, las formas preliterarias son aquellos trozos o fragmentos de tradición oral que circulaban en la época y que existían previo a los escritos del Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribe sus cartas, o cualquier otro autor del Nuevo Testamento, agrega esos fragmentos preexistentes y los coloca en los escritos. Uno muy claro es el de Filipenses, el himno cristológico, otro en Segunda, Timoteo. Y bueno, este es el más antiguo de todos y que es el núcleo, el querigma del Evangelio, que es Primera Corintios 15, que Pablo dice tres cosas que él recibió. Y esa palabra recibir también tiene que ver con el tema de la tradición oral. Creo que la palabra griega es paradidomi, me parece. Tres cosas importantes y yo agrego dos. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado en segundo lugar y en tercer lugar resucitó al tercer día y se le apareció a muchos. Se podría hablar de dos más que muchas veces no se tocan, que son el testimonio. El testimonio porque siguiente a eso dice que se le apareció a Cefas, a Santiago, el hermano del Señor, que es un personaje muy relevante en el Nuevo Testamento, a 500 hermanos. Y este testimonio va a ser determinante en toda la historia de la Iglesia porque después se van a transformar, digamos, en los mártires. De la palabra testimonio viene la palabra mártir. Y el querigma también incluye la proclamación, este núcleo central del Evangelio también incluye las Escrituras. Porque cuando Pablo dice, cada una de estas partes de este núcleo central dice conforme a las Escrituras. Así que este es el querigma, es la estructura fija en la cual el cristianismo y las comunidades se van a ir desarrollando en base a esta proclamación. Así que este sería el núcleo del Evangelio y después podemos ir diciendo otras cosas. Claro, fíjate que estaba leyendo yo el Apócrifo de los Hebreos, hace relación justamente a cómo Jesús se le aparece a su hermano, Santiago. Que el Apócrifo de los Hebreos dice que Santiago había caído también, igual que Pedro, no habían dudado de él. Y había dicho Santiago en ese caso, no, yo no voy a creer al estilo de Tomás hasta que Jesús se me aparezca. Pero bueno, ese es un plus, ¿no? De lo que quería añadir. En Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 8, 9, 10, Pablo hace una declaración bien tajante y dice, textualmente dice que si alguien predica un evangelio contrario al que él predica, dice, sean a tema. Y luego se incluye él en la declaración, dice, si aún nosotros, incluso un ángel del cielo, les predica un evangelio falso, al que estamos predicando sean a tema. Y por ello vamos a encontrar, por ejemplo, que Pablo sube a Jerusalén y se entrevista con los que eran considerados las columnas, ¿no? Que es Pedro, Santiago y Juan. De hecho, enfatiza que estuvo 15 días con Pedro para presentarles el evangelio. Aquí en esta parte, creo que hay una parte muy interesante, porque aquí él enfatiza que lleva a Tito, ¿no? Tito, tú sabes que era griego. Tito no estaba circuncidado. Y él enfatiza justamente que mantuvo justamente la integridad del evangelio al no permitir que Tito fuese circuncidado. Porque tú sabes que en el momento de que se empieza a crecer el cristianismo surge este grupo de juaisantes que requerían, como añadido al evangelio, pues el cumplimiento de la ley y también la circuncisión. Entonces es bien interesante que ya desde el principio proteger el mensaje del evangelio era algo imperativo, ¿no? Y que Pablo haga este énfasis a mí me parece, wow, ¿no? Si aún nosotros les predican otro evangelio, sea anatema, ¿no? Sea excomulgado, sea maldito, sea cortado, etcétera. ¿Qué piensa de ello? Excelente, sí, sí, sí. Esto del núcleo central es muy importante porque también nos ayuda a nosotros, a los protestantes, a ver qué es lo que creemos. Y si te fijás en los escritos que son la base de nuestra, la sola escritura, ¿no? La base de nuestro principio rector, encontramos, por ejemplo, en 2 Corintios 2, 19, donde Pablo dice la palabra de la reconciliación, que a ellos les fue dado la palabra de la reconciliación, el lobos. Ese lobos es el querigma, es la anunciación de ese mensaje. Y vos mencionabas al hermano de Jesús y mencionabas a Pablo. Y vos sabés que, por lo menos en los escritos neotestamentarios, se pueden encontrar dos grandes iglesias, ¿no? La iglesia de Jerusalén, que es el centro, cuyo líder es el hermano del Señor, que justamente es Santiago. Esto no es un dato menor porque, recordá que, Pablo, vos mencionaste Gálatas. Pablo se va a entrevistar con ellos como para fundamentar su apostolado. Y tenemos la iglesia helenista, la que surge en Hechos capítulo 6, cuando se dice que buscan siete varones que sean conformes, digamos, que tengan ciertas virtudes. Entre ellas, otra vez, aparece la palabra lobos ahí, que es también la palabra querigmática, el servir a las mesas y también predicar el evangelio, ¿no? Estas dos comunidades, poco a poco, se van distanciando. Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén se va atomizando en el hermano del Señor Jesús. Y vos fijate que esta iglesia tiene también su lugar de culto, que es el templo. Tiene su... preserva, digamos, sus relaciones con el judaísmo. Fundamentalmente, por una cuestión muy interesante que aparece en los evangelios, que es cuando... Algunos discursos que Jesús tiene con los discípulos, por ejemplo, que él les dice que ellos van a ser los que van a juzgar a las naciones. Van a estar en doce tronos. Efectivamente, se ve que Jesús le está queriendo decir de alguna manera que ellos son el nuevo Israel. Entonces, siguen, de alguna manera, vinculados con el judaísmo. Las iglesias helenistas que son... que están relacionadas con los griegos, los de habla griega, y que están vinculados con Pablo en su doctrina y en sus enseñanzas. Las dos son distintas y, en algún sentido, las dos se pueden llegar a contraponer. Porque, por ejemplo, en Hechos también se dice que hay ciertas prescripciones para la iglesia de los gentiles. O sea, que la iglesia de los gentiles, en cierto sentido, respondía a Jerusalén. Pero hay algo que las une. Las une el querigma. Las une la proclamación del Evangelio. Y me gusta una frase de Bullman que dice El querigma es la fijación de la tradición en el acontecimiento salvífico, digamos. Ese es el núcleo central de cualquier iglesia que sea, digamos, ya sea protestante, sea católica, en este caso de Jerusalén, helenística. Ese es el núcleo central del cual nunca nosotros nos podemos desviar, ¿no? Para mantener una fe genuina y una fe libre de cualquier especulación filosófica o teológica que luego va a venir después y que se van a montar sobre ese querigma múltiples estructuras que me imagino que después vos vas a ir trayendo a colación. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque pareciera que el Evangelio en sí es un mensaje muy sencillo. De hecho, Pablo alude en Primera de Corintios que no tiene esta gran sabiduría que esperaban los griegos y en Romanos, por ejemplo, en el capítulo 1 dice Yo no me avergüenzo del Evangelio, ¿no? Has leído ese pasaje, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y esa palabra a mí me hace mucho eco de no me avergüenzo porque en realidad tenía razones para hacerlo, no tanto para judíos como para gentiles. Para los judíos, pues el hecho de decirles que un carpintero venido de Nazaret, ¿no? que murió bajo el poder romano, era el Mesías, pues obviamente les causaba un choque. De alguna manera, Pablo se podía haber tentado o haber estado tentado a cambiar el mensaje, adecuar el mensaje para que fuese un poco más llamativo para los judíos, pero no lo hacen, ¿no? Igual con los judíos, de igual con los griegos, perdón, decirles que un hombre venido de tierras extrañas, era Dios en la carne, muerto bajo el poder romano, era el Mesías, el salvador del mundo. Pues era algo muy chocante, ¿no? Sobre todo para estas ideas estoicas, epicúreas que mantenían los griegos. Entonces Pablo dice, yo no me avergüenzo, lo predico tal como es, este evangelio tiene el poder para salvar. Y tú mencionaste algo que es sobre estas ideas, sobre este querigma, estas ideas fundamentales, se han puesto superestructuras que lamentablemente han distorsionado el mensaje central del evangelio que tiene el poder para salvar. Otra cosa que es bien llamativa es que tan poderoso es el evangelio que el testimonio de Pablo habla por sí mismo, ¿no? Que pasa de ser un perseguidor, pasa de ser un asesino, a convertirse en un heraldo, en un apóstol del evangelio de Jesucristo, ¿no? Que consiste justamente en anunciar su muerte, su sepultura y su resurrección. A esto hay que añadirle también, Carrillo, que hay dos núcleos aquí, hay dos universos a los que se les presenta el evangelio, uno es a los judíos y otro es a los griegos, a los helenistas, a los gentiles, ¿no? Y mucha gente ha intentado como ver una suerte de separación entre lo que dice, por ejemplo, Santiago, que es un judío de cepa, y lo que dice Pablo en este universo que le presenta a los gentiles, pero no hay división como tal, ¿no?, en cuanto a la salvación. La salvación se da por la fe en Jesucristo y justamente por la fe en Jesucristo somos salvados. De hecho, en 1 Corintios 15, que tú lo aludiste, dice, este es el evangelio que yo se he predicado, en el cual si perseveráis, sois salvos. Exactamente. Y la palabra en griego está en presente, dice, estáis siendo salvados. Es como, si se mantienen creyendo este evangelio, tienen la seguridad de que están siendo salvados constantemente. La gracia de la salvación está extendida sobre ustedes. Claro, genial, espectacular. Y vos fíjate que ahí está la salvación. Esta discusión tan filosófica o religiosa de la única iglesia o la iglesia verdadera. ¿Qué tiene que ver con esto, con el querigma? Además, este evangelio, vos fíjate que también es la gran síntesis de lo que los profetas del Antiguo Testamento vinieron manifestando acerca de Dios, ¿no? La idea de la justicia, la idea del Dios justo que asciende en moralidad respecto de los dioses aledaños a Israel. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención de Israel, más allá de que tiene algunas cosas del Dios primitivo que quizá se pueden refinar luego con la razón, pero tiene algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo, que aparece Dios como algo universal para todos los pueblos, cosa que no era común en aquellos tiempos, y establece ciertos valores morales rígidos que se tienen que cumplir en todo el orden social. Por ejemplo, los profetas hacen un gran reclamo de justicia a los poderosos que oprimen a los pobres. Es decir, hay una ética de fondo ahí que luego se va a reducir también a ese querigma, porque vos pensás que Jesús, en el mensaje de Jesús, Él utiliza la máxima que ha atravesado a todos los pueblos y a toda la filosofía de Occidente, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también la regla de oro, no harás a tu prójimo lo que no quieres que hagan contigo. Entonces vos fíjate que ya esto comienza antes y se reduce en el logos, en una persona que es Jesús, porque el Evangelio es una persona. O sea, el Evangelio puede ser varias cosas. El Evangelio es una buena noticia. Decían que en el griego clásico significaba, por ejemplo, el Evangelio significaba aquello que traía un heraldo, que le traía, digamos, a su señor, ¿no? Una buena nueva y significaba tanto la buena noticia como el objeto, el regalo, ¿no? Pero para el contexto del helenismo, el Evangelio va a significar el mensaje de un hombre divino, apostiósico, que se produjo una apoteosis, digamos, con ese hombre, como en el caso de Apolonio de Tiana, por ejemplo, o algunos sujetos que aparecen ahí en el helenismo como que se imponen como Dios. Y el Evangelio también va a venir a hacer algo que anuncia un hombre divino, ¿no? Y en ese contexto nace Jesús. Entonces, también Jesús se posiciona como el Evangelio es la persona. Es la persona que encarna en sí mismo la salvación, ¿no? O sea, es una cuestión bastante interesante, o sea, profunda, que no se puede pasar por alto. No es el Evangelio salir a la calle solamente a predicar y decir, querer recibir a Cristo. El Evangelio es mucho más que eso, ¿no? Tú sabes que Pablo dice que este era el misterio oculto, ¿no? Era el misterio oculto por todas las edades, ¿no? Que los profetas intentaron, inquirieron en saber qué es lo que manifestaba justamente, cuál era esta persona que anunciaban los tiempos. Pero este misterio se nos reveló, dice Pablo, a nosotros, ¿no? Por el Espíritu Santo. Y este misterio que está oculto básicamente dice que tanto judíos como gentiles se van a salvar por la fe en Jesucristo. Entonces, qué importante otra vez decir que Pablo no está avergonzado. Y justamente él no está avergonzado pues le causó mucha tribulación, le causó muchas laceraciones, persecuciones, le causó estar encerrado. De hecho, en Primera de Corintios hace todo un recorrido de todo lo que le ha pasado a causa justamente de predicar el Evangelio. Porque obviamente va a haber burlas, va a haber críticas, va a haber todo este asunto por no diluir el mensaje del Evangelio. No tú le dices a los griegos que un hombre resucitó y se volvían locos, ¿no? Tú le dices a los judíos que este hombre que murió bajo la cruz, aplastado por el poder romano, es el Mesías, pues se volvían locos. Entonces, siempre va a estar como la tentación de tratar de amoldar el mensaje, de tratar de hacerle una añadidura, tratar de diluirlo para que sea mucho más agradable. Y Pablo dice, no, yo no voy a cambiar el mensaje. Y tenemos entonces este gran conflicto que tienen Pedro y Pablo en Antioquía justamente por esto, ¿no? Por esta distinción que se hace entre los judíos y los gentiles porque no sé si Pedro tiene todavía este sentido de pertenencia muy, muy metido que se da justamente en lo que tocabas de mencionar de tener un Dios muy autóctono, muy con el pueblo israel. Y él dice que mientras no estaban los judíos, él come con gentiles y todo. Pero en cuanto llegan los judíos, este hombre dice, no, toqué separarme porque era parte justamente de los requerimientos judíos. Y entonces está haciendo como esta distinción que Pablo le reclama en la creencia. Es un hipócrita, ¿no? Es un hipócrita porque tanto judíos como gentiles, los dos, dependientemente de lo que seamos, se salvan a causa del evangelio de la fe en Jesucristo. Claro. Y vos pensás que este querigma, este querigma que estamos tratando aquí, el evangelio, no es algo institucionalizado, ¿viste? Es una... Se debe vivir en la dinámica del Espíritu Santo, en la libertad del Espíritu Santo, y es por eso que aparecen muchas iglesias. En los evangelios, ¿no? No está la idea de que este querigma lo posee un grupo determinado. No. Esto es de Jesús, esto es de Cristo, y esto debe ser movilizado y dinamizado por el Espíritu Santo. Porque el querigma surge en la comunidad post-pascual. Es decir, cuando Cristo resucita, surge el querigma. Por eso que ya te lo he dicho en otro momento que a Pablo no le interesa a Jesús histórico. Le interesa a Jesús, le interesa al Cristo, bajo el telón de fondo de la comunidad post-pascual, que es la que se centra en estas tres cosas, ¿no? En que Cristo murió, resucitó, y también vendrá, porque el querigma también tiene algunas variaciones. Por ejemplo, en Primera Tesalonicense, Pablo también habla del Dios vivo y verdadero, habla de la resurrección de Jesús, y habla también de que va a venir. Así que el querigma también implica la cuestión escatológica, y esa cuestión escatológica también salva. O sea, que tampoco se sale de ese núcleo, ¿no? Así que es bastante interesante ese tema. Está bueno. Fíjate, tenemos el caso del carcelero de Filipos. Tú lo conoces. Es un caso en el que están encerrados, la gente conoce el contexto, y este hombre hace una pregunta que a mí se me hace fundamental, que recibe una respuesta tajante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La palabra en sí misma a mucha gente le causa mucha controversia. Fíjate, en alguna ocasión fueron unos testigos de que iba a la casa, y yo les hice esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Titubearon muchísimo, ¿no? A pesar de que ellos dicen, no, pues Jesucristo es el Hijo de Dios y todo este asunto, no pueden realmente dar una respuesta tajante en cuanto a qué debo hacer para ser salvo. Tú le preguntas, por ejemplo, a un mormón, o le preguntas a alguna secta así, y te van a decir muchas cosas, pero la respuesta tajante e incluso tenemos la bula de Bonifacio VIII, ¿no? Que es muy famosa, esta bula que se dirigió contra los reyes de Francia, en donde Bonifacio VIII asegura que para ser salvo tienes que estar sujeto a él, al Papa. La respuesta de Pablo es creen el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué implicaciones crees que tiene para ti esa frase? No, creen el Señor Jesucristo. ¿Qué significa para ti a grande rasgo así creen el Señor Jesucristo? Porque mucha gente puede decir, no, sí, ahí dice creen el Señor Jesucristo, pero ahí está implícito que te sometas al Papa, ahí está implícito que lleves en procesión a un yeso, ahí está implícito que vendas las revistas de la Atalaya, que vayas de puerta en puerta. ¿Qué significa para ti, desde tu punto de vista, la respuesta que Pablo le da al carcelero de Filipos? Creen el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que mi vida y mi alma está depositada en Jesucristo. Eso es. Por eso decía que el querigma no hay que institucionalizarlo, o sea, los hombres lo hicieron, lo hizo el mundo protestante y lo hizo también el mundo católico. Pero el querigma no puede ser institucionalizado con normas concretas para imponerse, sino que tiene que ser una experiencia, algo vivencial, en el encuentro del hombre con Dios, donde el hombre, digamos, deposita toda su fe y su confianza en Jesucristo. Eso es lo único que necesitamos. Aquí vamos a entrar, obviamente, a un tema espinoso, porque si un testigo de Jehová te dice yo creo en Jesucristo como Señor, como Salvador, entonces podríamos decir, bueno, tú estás siendo salvado a causa de esta creencia, a causa de esta fe que depositas en el Hijo de Dios. Igualmente, un católico que dice yo creo en Jesucristo como Señor y Salvador, como el Hijo de Dios que ha venido para salvarme y pagar por mis pecados, si realmente quitamos la institucionalidad y damos pie a que el mensaje hable por sí mismo y nos consuele como tal, entonces sí, cualquier persona que crea que Jesucristo es el Señor, como dice Pablo, para la gloria de Dios el Padre, que ha venido a morir por nuestros pecados, lo confiese, esta persona está siendo salvada por Jesucristo. Sí, es una pregunta. Sí, sí, te lo estoy preguntando, pero no te asustes. Sí, yo creo que sí, que es salvada por Jesucristo. Yo creo que él es el único medio para alcanzar a Dios, no hay otro, digamos. La institución lo que hace es organiza, como también lo hizo Pablo, organiza los carismas que da el Espíritu Santo, organiza el culto, la liturgia, como lo encontramos también en las cartas de Pablo, pero no dejan de ser medios para alcanzar a Dios, pero el núcleo central donde el hombre se encuentra con Dios es en la proclamación del Evangelio. También hay que decir que vos mencionaste los testigos de Jehová, los testigos de Jehová también no respetarían, por ejemplo, ese núcleo central, porque no considerarían a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿no? También, otra cosa que, como nosotros ya estamos dentro del mundo de la institucionalización, también nos resulta muy difícil desprendernos de, si vamos a hablar del querigma como el núcleo central y como lo único que vale, también nos resulta difícil desprendernos de la estructura en el sentido de todo lo que se ha construido teológicamente acerca de Jesucristo, ¿no? Claro, no es tan fácil. Siempre va a estar. Evidentemente, en el comienzo el núcleo era ese. Después podemos discutir más adelante, pero el núcleo era ese. Claro, siempre va a estar el sentido de pertenencia, ¿no? El sentido de orientación, el sentido de identidad al grupo que perteneces. Antes de entrarnos a lo que vamos a hablar hoy que es el Evangelio de la prosperidad, haciendo un análisis de las diferentes distorsiones que ha tenido el Evangelio a través de los siglos, hay una cuestión que a mí me causa un poco de ruido y es el asunto cuando preguntas a una persona, tú eres salvo. Algunas personas piensan que la respuesta si dices que sí es un tanto arrogante, es un tanto pretenciosa. Hay otras personas que si dicen que no, a pesar de que crees en Jesucristo y sientes la confianza y el testimonio del Espíritu, si eres un tanto ambivo, también piensan que no tienes una fe verdadera. Cuando tú le preguntas a una persona, tú dices que en la Biblia se alude muchísimo el término de la salvación y se habla justamente en este término de propiedad y de identidad, decir a los salvos, a los santos. ¿Crees que tú puedes decir con seguridad tajante si alguien te pregunta ¿eres salvo? ¿soy salvo? ¿o deberías decir no lo sé? Probablemente vayas a ser salvo ¿y qué implicaciones tendría para ti, por ejemplo, decir tal cosa en la respuesta independientemente de cuál sea? No, yo creo que sí uno puede decir que es salvo por la convicción de la fe en Jesucristo y por la experiencia, por esas dos cosas. No haría una separación entre las dos. Fíjate que tiene mucho que ver quizá también que la persona ve a la salvación con su añadido de las buenas obras, de decir no puedo decirlo porque no sé si me estoy esforzando lo suficiente, no sé si estoy haciendo lo suficiente, no sé cuál va a ser el destino final cuando mis obras sean sopesadas y creo que por ahí va mucho, por ejemplo, la noción que tienen los católicos de decir, bueno, yo no he sido juzgado, no sé si voy a tener que pasar por el purgatorio, lo más seguro es que sí. Entonces, para muchos de ellos, igual para los testigos de Jehová, para los mormones, para muchos de ellos hablar de la salvación no se puede hablar en un sentido de presente, es decir, soy salvo, casi siempre es a futuro, ¿no? A futuro. Pero en el texto que acabamos de leer de Primera de Corintios, el texto está en presente, es decir, estamos siendo salvados y permanecemos salvados hasta el fin. Claro, o en perfecto también, ¿no? Porque es una acción pasada que continúa en el presente. Claro. Mira, justo que decís eso, quiero leerte una cita para darte una respuesta más concreta a eso, pero a ver si la encuentro en la cita, porque da justo al clavo de lo que estamos diciendo. ¿Por qué una persona pensaría así, digamos? Yo tengo la respuesta, pero te quiero leer la cita para que veas por dónde va la cosa. mientras andas diciendo algo, mientras la busco. Sí, quiero mencionarles, antes de entrar al Evangelio de la Prosperidad, porque vamos a hablar hoy de eso, las diferentes distorsiones que ha tenido el mensaje del Evangelio a través de los siglos y cómo se han ido enfrentando los cristianos a través de los siglos a ella. Tenemos, por ejemplo, el agnosticismo, lo conocemos, los primeros siglos, las cartas de Juan están escritas en ese contexto, que básicamente es esta corriente filosófica que surge en los primeros siglos y que afirma que la salvación se consigue a través de una suerte de conocimiento secreto, la gnosis, y no por medio necesariamente de la fe en Jesucristo. Es decir, un grupo selecto de personas que adquieren la gnosis, el conocimiento para poder ser salvos y entonces tienes que pertenecer, otra vez hablamos del sentido de pertenencia a los gnósticos, para poder salvarte. ¿Crees que hay algún paralelismo hoy en la actualidad con esa idea del gnosticismo? Es decir, si tú no perteneces a este grupo selecto de personas, tú no vas a ser salvo. Se me viene a la mente, por ejemplo, los testigos de Jehová que dicen que 144.000 personas escogidas, selectas, van a estar en el cielo mientras los otros van a estar en la tierra. De hecho, en la Santa Cena solamente parte de estos 144.000 participan, los otros no. ¿Crees que haya algún grupo como tal que profese en la actualidad hoy esta idea abierta tácitamente, implícita o explícitamente? Sí, ahora te digo, voy a leerte la cita porque también me tiene relación con eso. A ver, a ver. Dice lo siguiente. La independencia y la significación de la iglesia local sucumbe y se pierde en el predominio y poder de las iglesias de las grandes ciudades y éstas a su vez se confunden en el concepto de una iglesia universal católica que contiene a todos los cristianos y a muchas personas indignas. Y aquí viene el tema, ¿no? Se la considera como a una entidad en sí misma y esto le pasa a todas las instituciones, se la considera como a una entidad en sí misma independiente de sus miembros, santa, indivisible, inviolable, no ya como una comunidad de salvados sino como la institución que salva, fuera de la cual no hay salvación. ¿Por qué una persona, digamos, va a dudar de esa salvación que tiene Jesucristo? Va a dudar porque la estructura en la cual está sometida ya le está impartiendo la forma de ser salvo y de lo que no tiene que correrse. Digamos, si vos, por ejemplo, como vos decías, yo sí confío en Jesús que soy salvo pero la institución me dice que soy salvo por hacer ciertas obras entonces quizás tenga que pasar por el purgatorio y quizás también lo mismo en el mundo protestante, ¿no? Soy salvo porque no tengo que hacer ninguna obra porque ya soy salvo porque soy predestinado. La institución te está, digamos, imponiendo a vos lo que tenés que pensar, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido hemos sucumbido a un error en las instituciones, ¿no? En realidad el que nos salva es Jesucristo. Esa proclamación, ese querigma y esa aceptación es lo que a nosotros, bueno, eso también puede ser discutido pero ves que ahí entra la institución porque dice bueno, pero no hay libre albedrío por ejemplo, ¿no? Y ahí entramos en el tema no, vos no aceptás nada porque no hay libre albedrío entonces es la gracia lo que lo hace o la regeneración previa que vos tengas ese encuentro con Jesús pero fíjate que todo eso le quita espontaneidad a ese mensaje, ¿no? Porque vos estás recién leyendo que el carcelero dijo lo que dijo y se salvó. Sabes que también la gente suele hacer una dicotomía muy extraña sobre todo en el mundo protestante de que cuando nosotros decimos soy salvo somos un tanto arrogantes porque estamos separando esta fe de las obras, ¿no? Como si el cristiano no estuviese llamado a hacer buenas obras o como si las obras no fuesen una expresión de esta fe que profesamos, ¿no? Entonces consideran como un tanto arrogante porque dicen ah, qué suave o qué fácil tú ya dijiste que eres salvo ya te salvaste bueno, pero es que subestiman realmente el poder de la gracia el poder del arrepentimiento que justamente está enclavado en el mensaje del evangelio y otra cosa muy importante pero ¿por qué habríamos de ser arrogantes en cuanto a eso? Pablo dice para que el que se gloríe se gloríe en el Señor de hecho esta es la gran gloria del evangelio ¿no? de que justamente los pecadores pueden ser salvados a causa de depositar su fe en Jesucristo entonces esta dicotomía que también se da mucho como un cliché en el debate entre evangélicos y católicos de decir bueno, tú eres salvo por la sola fe dicen tú la sola fe te salva y las buenas obras las buenas obras son una expresión de esa fe son una extensión de esa fe nosotros tenemos que seguir orando mientras estemos en esta vida caminando demostrando que nuestra fe es verdadera entonces hay otro grupo hay otro grupo que me viene a la mente que también surgió a finales del siglo XVI que fueron los antinomianos ¿no? que afirmaban justamente que la ley moral no tenía importancia para la vida cristiana y que la gracia divina permitía vivir ahora sí que a expensas de dicha ley moral esto va muy de la mano con lo que querían los nicolaitas tú sabes que los nicolaitas que eran estos discípulos que se distorsionaron de Nicolás el diácono querían justamente eso ellos hablaban de las profundidades de Satanás y decían si realmente quieres conocer la gracia en todo su esplendor no solamente tienes que probar las cosas buenas sino que tienes que descender hasta lo más profundo y probar todas las cosas malas Jesús dice yo aborrezco esas tonterías porque estos hombres literalmente pecaban para adquirir gracia o sea literalmente decían vamos a pecar vamos a darle rienda suelta a la carne vamos a comer vamos a sacrificarlos y vamos a hacer todo eso porque si hacemos esto nos va a añadir gracia esto es lo que en Apocalipsis llama que ellos decían las profundidades de Satanás entonces el antinomianismo se me hace que es una crítica que se le hace a los protestantes que no necesariamente procede de los protestantes porque nosotros no vivimos unas vidas desbancadas ni vivimos unas vidas este como se podría decir pecaminosas sino que nos esforzamos también esto va muy de la mano Carrillo con lo que en 1999 se dio entre el diálogo católico-luterano que buscaba acuerdos en cuanto a en cuanto a cómo entender la justificación desde los dos paradigmas el paradigma protestante el paradigma católico porque se daban cuenta que mucha de la crítica mucho del ataque que hay justamente entre católicos y protestantes es un mal entendimiento en cuanto a lo que se da por términos como justificación sola fe etcétera y para que la gente lo lea es muy interesante los acuerdos que aunque no son vinculantes a la iglesia católica son muy interesantes como diálogo hay mucho más en común de lo que se cree pero si obviamente estás en medio de un ataque en medio de una batalla en medio de una pelea pues las posiciones se tornan un tanto extremas pero cuando quitas todo eso en medio hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo como tal si tú le preguntas a un católico si cree que Jesucristo es salvador te va a decir que sí y luego entra la institución con toda esa estructura de oye pero los sacramentos la penitencia el bautismo la confirmación probablemente si te topas con algún pentecostal vas a encontrar también un tanto de legalismo ahí aunque te afirme no hablas en lenguas te voy a decir no hablas en lenguas o los clásicos no toques no palpes no gustes que creen que es condicionante a la salvación entonces cuando decimos que somos salvos hay que entender que básicamente esto significa que estás poniendo tu confianza hoy en Jesucristo y que si te mantienes poniendo tu confianza mañana pasado mañana sigues siendo salvo como dice el texto en griego en primera de Corintios sí y más arrogante me parece volviendo al tema ese de andar diciendo digamos o tildar a otro de si son salvos o no eso todavía me parece peor que el que se considere salvo y se pueda considerar arrogante porque dice que es salvo me parece algo peor andar diciendo que quién es salvo y quién no y eso ocurre tanto en el mundo protestante como en el mundo católico vos dígate que me hacías pensar una cuestión recién al final al final en la práctica el querigma sigue funcionando ¿viste? porque vos fíjate que si como vos decís le pregunto a un católico si cree en Jesucristo si puso su fe te va a decir que sí ahí está el querigma los dos creemos que Jesús resucitó los dos creemos que Jesús es Dios los dos creemos que Jesús murió los dos creemos que Jesús salva sin embargo las estructuras que hemos construido que están sujetas al movimiento son distintas y justamente y en la estructura está el parte agua digamos en la estructura está el rechazar al otro el el discriminar al otro porque no piensa igual al final en realidad lo importante es esa estructura yo en mi debate con los católicos justamente trato ese tema que considero que hay que sostener una una idea fija que es justamente el querigma que es el credo apostólico y después todo lo otro está sujeto al devenir todo está sujeto al cambio todo está sujeto a la interpretación pero esto es así en la realidad vos fíjate que entre católicos también hay diferencias está la iglesia ortodoxa está bueno el mundo protestante con sus múltiples confesiones en la realidad funciona así Edgar este porque la interpretación siempre está mediada por por los sujetos ¿no? entonces creo que esto es una es el defender una estructura no es defender al evangelio yo creo que el evangelio no se debía institucionalizar nunca y al haberlo institucionalizado tenemos los problemas que tenemos entre entre las distintas confesiones cristianas no claro y que la gente se saque su sentido de pertenencia su sentido de identidad es dificilísimo el sentido de pertenencia y identidad forman el campo fenológico o sea forman parte justamente de la psique de la persona la persona siente identificada siente en un grupo y se siente con la necesidad de defender ciertas ideas de ese grupo porque imagínate si está un grupo con el que no concuerda pues va a estar aislado al ostracismo entonces una vez que entras a cierto grupo te sientes como con la obligación de casarte con ciertas ideas que terminan dándote ese sentido de pertenencia y identidad y muchas veces lamentablemente a expensas del propio mensaje del evangelio quiero mencionarte otro tenemos por ejemplo en el siglo XIX el liberalismo teológico que cuestiona la autoridad de la escritura que niega algunos elementos claves de la fe cristiana como la resurrección de Jesús que intenta insertar a la cristiandad en la modernidad termina fracasando totalmente pero aquí va de lleno contra uno de los elementos del querigma que es la resurrección de Jesús de hecho la apologética tú has visto que debate mucho con este asunto si se puede defender a través de la historiografía de la metodología macula a través de la acumulación de pruebas se puede formular una hipótesis yo creo que todo ese tipo de cosas que se intentan utilizar como para darle defensa al evangelio terminan jugando en contra del propio evangelio sucedió en Europa sucede aquí porque terminan haciendo del evangelio si bien es un evento histórico terminan haciendo el evangelio algo intelectual o sea como tienes que buscar todas estas herramientas tienes que tener todos estos procesos intelectuales para poder creer y no la mayoría de la gente no cree así la mayoría de la gente cree por un ahora un arrojo en que Jesucristo realmente resucitó yo me pienso en mi mamá por ejemplo tiene 70 años yo le empiezo a hablar de la historiografía pero es que estoy loco ella cree genuinamente con el corazón lo que dicen las escrituras acerca de que Jesús resucitó bueno el liberalismo teológico ataca directamente la resurrección de Jesús como ataca todos los milagros este y es otra de las perversiones que atiende el evangelio más tempranamente del siglo XIX la apologética y el liberalismo son los dos racionalistas en ese sentido porque el liberalismo teológico bueno directamente da el salto que no da que no da la apologética conservadora que es negar la resurrección no sé si tanto la niega o la interpreta de una forma más espiritualizada pero pero no la afirma como un acontecimiento histórico per se o directamente no quiere llegar ahí porque está digamos teñida con filosofías existencialistas que no buscan digamos la esencia de las cosas esa cuestión pero si vos también llevas a la resurrección por más que vos creas en ella en un acto de fe y pero querés llevarla a una cuestión probatoria también estás dentro del mundo de la lógica científica ¿no? de la lógica racionalista entonces las dos creo que caen en un en un vicio que es el racionalismo y que no le dan lugar a la fe a la fe genuina yo no creo que haya que abandonar completamente la razón ahí te están ahí en los comentarios están diciendo que te están preguntando si vos sos fideísta ¿no? no creo que hay que abandonar completamente la razón pero este creer por fe es creer por fe no es creer por pruebas pero también porque hay mucho misterio también en la cuestión cristiana entonces también es razonable creer en el cristianismo o sea tienen ciertas cuestiones que es razonable pero tienen que ir las dos cosas para mí fíjate que esta amalgama de la razón y la fe muchos los ha llevado a la crisis a crisis espirituales un caso por ejemplo el caso de un amuno que intentando justamente encontrar razones para creer termina afuera termina agnóstico y lo regresa justamente al cristianismo esta fe mística esta fe fideísta este salto al vacío no digo que sea el caso de todos pero sí que en algunos casos muchas personas estudiando por ejemplo tú sabes las famosas ciencias bíblicas la alta crítica terminan del otro lado o sea malamente aquello que debería ayudarles a profundizar en los conceptos de la teología termina alejándolos porque terminan reaccionalizando en un ahora sí que en un sentido superlativo entonces este es uno de los males que justamente se proponieron en Europa y que hoy se está viendo ahí entre algunos jóvenes entre algunas iglesias que es el mal del liberalismo teológico que intenta justamente encontrarle razones a todo yo recuerdo muchísimo por ejemplo que había un documental que vi que se llamaba la tumba de Talpiot donde unos arqueólogos buscaban la tumba de Jesucristo la tumba perdida le llaman y te mostraran un osario te mostraran los huesos de Jesús te mostraban que decía Jesús hijo de José en la misma tumba había otros osarios Santiago María entonces dices una persona realmente que no tiene una fe bien cimentada o una fe que es ese arrojo al vacío termina viendo esto y se convence porque al final de cuentas se le están presentando pruebas empíricas fidedignas arqueológicas cuál sería la razón para dejar de creerlas o por lo menos para poner en tela de juicio lo que él ya dice creer entonces si esta amalgama entre fir razón aunque es muy interesante hay algunas personas que no les funciona hay algunas personas que se decantan por el fideísmo y se sienten mucho más tranquilos mucho más conformes y hay otras personas que dicen no yo estoy totalmente convencido que se puede llevar esta amalgama muy bien los apologistas evidencialistas y todo este asunto desde mi punto de vista yo soy más de creer que hay que darle mucho más peso al misterio mucho más peso a la mística que a la razón no soy fideísta en todo el sentido estricto de la palabra ahí sos tomista perrito vos que no te gusta mucho el tomismo ahí sos tomista ahí estoy del lado de Tomás de Aquino ahí estás del lado de Tomás de Aquino exactamente porque él le da lugar al misterio y le da también lugar a la razón aunque dice que la razón por mucha investigación puede llegar a la verdad pero no sin ser trufada de algunos errores o puede llegar a mí te digo porque yo lo transité ese tiempo también ese viaje de fe el problema resulta cuando uno adhiere al famoso paradigma de la doble verdad de que con la razón no creo pero con la fe sí creo entonces se produce una contradicción una tensión casi insalvable que algunos la pueden sortear muy bien por ejemplo mira hace un tiempo veía un claro ejemplo de esto un muchacho que está en las redes sociales que se dedica a las ciencias bíblicas entra José Plasencia al video entonces empiezan ahí a debatir algunas cuestiones y le pregunta José Plasencia a este muchacho ¿crees en la Trinidad? y él dice lo tengo que creer dice por medio como que la institución me la impone pero por otros estudios no entonces ahí es como que él está diciendo con la razón no pero con la fe sí entonces eso es vivir en la doble verdad vivir en la contradicción entonces eso no yo creo que hay que poner las cosas en su lugar la fe como misterio es como pedir a la razón que con la parte se puede entender el todo entonces descanso en que con la razón puedo llegar a ciertas verdades pero no a todas y con la fe alcanzo el misterio pero ¿por qué digo que no tengo que contraponer a la fe con la razón? porque también es posible aplicarse al misterio a través de la razón con la razón perdón ¿no? eso es lo que se hace con la Trinidad fíjate que los ortodoxos tienen una frase que forma parte como de la enseñanza a los catecúmenos que es mistagogía no sé si los católicos creo que los católicos también esta palabra a mí me gusta mucho porque los apóstoles la gente tiene yo creo esta noción de que eran apologistas en el sentido que bien tiene de la iglesia moderna es decir como debatientes herísticos que intentan convencer a través de complejos debates intelectuales a los demás pero la realidad es que cuando tú lees la historia de la iglesia se ve que los apóstoles eran más mitogogos es decir estaban más adecuados a la mistagogía que es como esta capacidad espiritual de introducir a otros al misterio porque ellos mismos tienen el conocimiento del misterio del sacramento los misterios sagrados y por ello tienen la capacidad para introducir a otros al misterio a los elementos sagrados de la fe a la revelación con el fin de encaminarlos a lograr una transformación pero no intelectual o sea la transformación es ontológica es existencial no es como tener una convicción una iniciación espiritual y yo me quedo con esa impresión de que muchos jóvenes mucha gente que se introduce a la apologética se vuelve como excesivamente racionalistas excesivamente arrogantes y pretenciosos de que a todo quieren encontrarle como una respuesta racional no era así en la iglesia primitiva en la iglesia primitiva la introducción al misterio llevaba justamente a una iniciación ontológica existencial espiritual una transformación que viene desde adentro y si bien la razón estaba ahí vemos grandes debates de Pablo grandes exposiciones teológicas de Pablo de los apóstoles al final del día está esta esta relevancia en torno al misterio en torno a la revelación de hecho Pablo dice que este misterio se le fue transferido a él por medio de la fe no lo aprendió de ningún hombre dice de ningún hombre por tanto no se debe a los hombres y él comunica justamente este misterio a los demás es muy interesante la palabra mistagogía creo que algunos deberían de examinarla si para mí los los este apologistas los apologistas griegos sobre todo que son los primeros que aparecen en la historia de la iglesia aunque yo considero te digo que hay bastante apologética en la biblia en el nuevo testamento viste todo ese esa dialéctica ese diálogo entre los judíos y la confirmación de la escritura me parece siempre apologético lo que hacen los apologistas griegos es el paradigma el paradigma de la subsunción desde la fe es decir ellos no niegan la razón pero creen que la realidad la pueden comprender totalmente desde la fe digamos empiezan con la razón pero terminan con la fe por eso que ellos se hacen también eco de Platón o de otros filósofos para plantear la filosofía cristiana pero fíjate que siempre dicen por ejemplo en el caso de Justino siempre va a decir que en realidad ellos llegaron a ideas sobre Dios pero incompletas porque la revelación y ahí está la subsunción desde la fe la revelación es la que completa el conocimiento entonces para mí los apologitas griegos y los filósofos cristianos están en ese paradigma no están en el de la doble verdad que están los sujetos hoy de la ciencia bíblica sino el de la subsunción desde la fe y posteriormente a medida que va pasando el tiempo y que el cristianismo se va digamos refinando racionalmente y con el tema de la ilustración pasa lo contrario la subsunción desde la razón se empieza con la fe pero se termina con la razón eso es lo que ocurre con el liberalismo teológico por ejemplo qué bonitas palabras que andas diciendo oye perro que subsunción y no sé qué tal porque son temas que he estudiado y justo lo tocaste y me vino como anillo como 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 se dice como anillo al dedo oye este el infierno es un tema que obviamente está ligado a la idea del evangelio en cierta manera porque habla justamente de aquellos que no creen o sea que se resisten a creer y ahí tenemos otra subversión del mensaje del evangelio con el universalismo que también fue un mal que se propugnó que está con origen en la pocastatasis que es que al final de cuentas independientemente de lo que hagas independientemente como hayas vivido todos se van a salvar todos van a ser ahora sí que orígenes fíjate es bien interesante porque orígenes y clemente alejandría son como los padres del purgatorio se puede decir en algún sentido agustín va a poner toda la estructura del purgatorio pero orígenes y clemente alejandría que están bien embebidos de los misterios órficos que conocían justamente los misterios pitagóricos orígenes lleva la conclusión máxima la idea del purgatorio dice si una persona puede pagar sus pecados purgando que impide que los pague todos y se va con la idea de la pocastatasis de que te quedaste medio trabado y se te quedaron los ojos chuequillos que al final de cuentas todos pueden ser salvos para mí te quedaste trabado vos ah fui yo te quedaron los ojos viscos pero me asusté ese tío era este origen hace un tiempo estuve leyendo su obra esos principios era un crítico bíblico era un crack para mí el universalismo surge por esto vos lo trataste bastante cuando hablabas del tema del infierno creo que tenés mucho para decir creo que el universalismo surge porque no encaja con la idea del amor de Dios y todo eso como que no tiene mucho sentido tener que tener ahí a los demonios y a las personas sufriendo eternamente cuando en realidad Dios tiene como que vos me daste la pocastatasis esa palabra significa la restauración de todas las cosas entonces la restauración de todas las cosas que es la obra de Cristo también implicaría digamos que todo vuelva al bien a la normalidad entonces no es tan descabellada esa idea lo que pasa que no es ortodoxa esa idea no le costó ser llamado padre origen a causa de esa idea origen no es un padre pero fíjate que es muy interesante porque justamente él está haciendo teología él está tratando de sintetizar la idea de la ira de Dios la justicia de Dios con el amor de Dios que es lo que intentan hacer otras otras escuelas como el aniquilacionismo otras escuelas en general él está tratando de hacer teología le costó justamente el ser llamado padre apostatasis pero se me hace mucho interesante que él razonando y utilizando su sentido común dijo por qué no llevamos esto a su conclusión lógica si alguien puede purgar sus pecados pues por qué no purgarlos todos luego la iglesia haría esta distinción entre los pecados mortales y los amosos pecados veniales que si tú mueres en pecado mortal por ejemplo pues te condenas y si mueres en pecado venial te vas al purgatorio es una tontería para mí es una estupidez que contradice totalmente lo que significa el sacrificio de Cristo pero es una idea también que propugna la iglesia católica que es la idea de que vas a ir a purgar los pecados veniales de hecho yo le pregunté al sacerdote lo dejan a medio camino el sacrificio sí claro y te va a estar ayudando mamita maría los santos las misas los sacrificios las novenas las indulgencias yo le pregunté al padre cuando era católico le dije cuántos años vamos a pasar ahí como que ese tipo de preguntas de sentido común como que se atraviesan directamente con lo que intentas revestir así de esta piedad de esto algo muy místico cuántos años cuánto tiempo va a estar qué va a pasar ahí y no hay no hay respuestas ves de hecho no hay una razón no hay una razón bíblica para esto no la encuentras en la biblia hay una se fuerza muchísimo algunos pasajes muchísimo en primera de corintios se les fuerza muchísimo e intentan decir que esto es lógico que si tú te mueres eso me dijo el padre a mí bueno yo sé Edgar te doy testimonio de que tú tú eres una buena persona estás aquí en misa te confiesa etcétera pero no te vas a poder morir sin pecados veniales tienes que ir a purgarlo y yo ahora pregunto bueno y acaso Jesús no puede realmente perdonar esos pecados veniales no puede la confesión el arrepentimiento del corazón perdonar esos pecados veniales entonces se deja como la especulación de que bueno pero por alguno algún pecadillo por ahí se te va a pasar se te va a ir ves mucha especulación textos muy forzados y se interponen directamente con la idea de qué pasó justamente en el sacrificio de la cruz qué pasa justamente en la salvación pero es otra de las cuestiones ahora sí perrito no sé si quieres decir algo para entrar yendo con el tema no esa es la fusión del horizonte cristiano con el griego no parece totalmente Clemente Alejandría orígenes de Alejandría de hecho hay una frase de los ministerios pitagóricos y órficos donde dice literalmente literalmente que vas a purgar pecados en el más allá parece que la toman directamente ahí pero bueno en el Hades el Hades sí eso está en la antropología griega porque el sujeto que está en el Hades todavía puede expiar su alma el que está en el tártaro no así es bueno y la última el último la última subversión de la que vamos a tratar justamente es el llamado movimiento de la prosperidad tú sabes que este llamado mal llamado evangelio de la prosperidad está ahora sí que ha echado sus raíces en muchas iglesias sobre todo de corte pentecostal de corte carismático y las últimas dos décadas tres décadas es un movimiento que ha crecido muchísimo hay iglesias que han crecido muchísimo a través justamente de este mensaje que básicamente enfatiza que Dios quiere que sus cedores sean ricos o si no ricos prósperos en esta vida y que la fe y aquí voy a decirlo las ofrendas generosas son claves son determinantes de hecho van a ser elementos muy distintivos dentro de la dialéctica del evangelio de la prosperidad las ofrendas el diezmo son claves para alcanzar la prosperidad material pero ojo que ellos van a enfatizar que este es el deseo de Dios entonces se centra todo el mensaje en torno a la idea de que Dios quiere prosperarte y luego se enfatiza también que si tú no estás prosperando económicamente el cual es el deseo y la voluntad de Dios es porque o estás o no estás siendo muy libre en tus ofrendas y diezmos o no estás abrazando los principios justamente que demandan de esta no sé si llamarlo este mensaje o esta interpretación que hacen de las escrituras ese es el tema que vamos a tocar hoy ¿qué piensas de eso? Bueno bastante amplio interesante eso se ha visto yo creo que ha menguado un poco el tema me parece a mí el tema de estos predicadores de la prosperidad que estuvieron en auge hace dos o tres años atrás ¿no? Joel Austin Cerefoque Dollar Kenneth Copeland Benny Hinn siempre en los ajos el evangelio tiene algo también y lo voy a relacionar con esto no es que me estoy escapando de la pregunta el evangelio tiene una cuestión que y que está centrada también en la predicación de Jesús que permite darle muchas muchas caras al evangelio ¿viste? por ejemplo vos podés pensar en el ascetismo con el evangelio vos podés pensar con el evangelio de la justicia social vos podés pensar en el evangelio de las instituciones vos podés pensar en el evangelio con la prosperidad porque es como que cada uno va forjando su sistema de pensamiento y lo va orientando hacia sus propias necesidades o hasta a su propia ideología o filosofía sin embargo en esta cuestión de las riquezas y el tema de la prosperidad en los evangelios donde específicamente está la predicación de Jesús y ya que estamos hablando del querisma creo que hay que aludir a ella justamente cuestiona tres grandes cosas acerca del tema de las riquezas primero vos acordate que surge el tema de que las riquezas están representadas por este dios arameo el mamón ¿no? el dios del dinero que el dios del dinero es específicamente haciendo una interpretación como más existencial es la satisfacción digamos que trae el dinero la seguridad que trae el dinero y que se contrapone a esa vivencia a esa espontaneidad del padre nuestro ¿no? que cuando Jesús ora y dice danos el pan nuestro de cada día hoy o sea en el presente no en el futuro no adelantándose con riqueza sino en la vivencia de la dependencia de Dios entonces este mamón que es el dios de hoy también el dios del capitalismo el dios del cristiano burgués que se preocupa siempre por su bienestar a la tierra por crecer económicamente este es el mamón ¿no? de hoy pero a los extremos como vos estás mencionando lo de la prosperidad entonces el evangelio va en contra de las riquezas porque no se puede tener a dos señores dice Jesús en los evangelios eso conduce también a trasladar el tema de las riquezas a las grandes instituciones ¿no? que la codicia de los bienes terrenales ahí podemos traer a colación a la iglesia católica ¿no? que la iglesia católica se tiene la prerrogativa divina de ser la la única iglesia pero también tiene una historia bastante oscura con el tema de la codicia el tema del dinero del poder de las riquezas el Vaticano un tercio de la riqueza de Roma bancos este empresas de todo tipo entonces también incluye la codicia de las cosas terrenales y este se piensa digamos que la prosperidad el evangelio es lo directamente lo trasladan al ámbito espiritual es como que como que yo te diga bueno yo prospero porque estoy en el evangelio y que pasa con el que no prospera que no está con Dios esa es la gran mentira ese es el meollo de esta cuestión ¿no? si si dale no dime 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 ¿qué ibas a decir? no no que iba a decir que esa es la gran mentira la mentira más profunda de todo esto que relacionan la prosperidad material con la prosperidad espiritual y en el sentido si vos tenés es porque estás bien espiritualmente y eso engaña mucho a la gente y viven de los pobres porque eso es lo triste ¿no? esta gente vive de los pobres fíjate que un sociólogo muy famoso que creo que mucha gente lo conoce que se llama Max Weber que describió justamente acerca de la ética protestante que era muy diferente a la ética de la edad media católica ¿no? de hecho su libro se llama así el espíritu capitalista y la ética protestante en donde intentaba mucha gente ha visto como una relación entre la ética que los protestantes siguieron en torno a la economía y su prosperidad y la ética que serían los católicos en la edad media porque ya no la siguen ya se reformó y tiene una una doctrina social la iglesia en particular después del concilio vaticano el hecho es que el protestante decía Max Weber al enfatizar en el trabajo al enfatizar en el en el buen manejo de las finanzas al enfatizar en que el trabajo también es parte de la bendición de Dios y que Dios ha querido que el hombre sea bendecido a través del trabajo vio como yo como una relación entre esta prosperidad que se da en el mundo protestante y la decadencia que se daba en la edad media a causa justamente de que la iglesia católica creía que las riquezas eran perniciosas en sí de hecho en la edad media van a surgir muchas órdenes mendincantes evidentemente los franciscanos los dominicos los jesuitas tienen voto de pobreza todos ellos porque de hecho los que seguían a Pedro Lombardo a Pedro Loardo no sé cómo se llaman no recuerdo también tenían voto de pobreza porque veían en la pobreza como un simil de la virtud eres pobre eres virtuoso de facto entonces veo yo como dos extremos está el que ve en el evangelio este de la prosperidad que dice la prosperidad todo lo que tenga que ver con la prosperidad es bueno y viene de Dios y están los que dicen ser pobre es bueno y viene de Dios como que el punto medio siempre falta ahí ahora déjame te digo algo más este si bien la ética protestante que desarrolla Madweber en su en su tesis ha sido cuestionada si es cierto que los protestantes eso es una idea que Juan Bosco va a tomar después los protestantes tenemos una forma muy distinta de ver el dinero después de la reforma protestante de hecho muchos van a ligar esta forma con el capitalismo surgiente que tenemos a los grandes protestantes que empiezan a prosperar a prosperar a prosperar y no saben qué hacer con su dinero de ahí surge el famoso título del rico austero no saben qué hacer con su dinero lo ahorran y una forma en que intentan como mostrar su caridad es fundando grandes obras empiezan a surgir los hospitales las universidades que surgen justamente el resultado de esa prosperidad el problema que yo veo es que se ligue la idea de que Dios está en medio de todo eso cuando eso puede ser simplemente parte de la aleatoriedad de la vida todo lo que tú siembras cosechas y te levantas temprano y trabajas va a haber cierto resultado en eso si no trabajas no va a haber cierto resultado en eso entonces el evangelio de la prosperidad lo que dice aquí es que mete a Dios en la ecuación si tú quieres ser rico si tú quieres tener tienes que hacer ciertas cosas yo no creo eso porque si así fuese qué hacemos con todas esas personas que aman a Dios que siguen a Dios que sirven a Dios y tienen vidas tristísimas ves entonces hay una subversión ahí que tendríamos que separar de la forma en que vivimos nuestra ética económica y la forma en que concebimos nuestra relación con Dios porque independientemente de si tengamos o no tengamos dinero yo estoy convencidísimo de que Dios nos ama de que Dios extiende sus misericordias cada día de que su mano está en favor nuestro y eso muy independiente de papeles y monedas no sé qué tú pienses de ello si yo he meditado bastante en ese tema la palabra profesión de la que habla Max Weber es justa es un invento protestante digamos porque qué profesión tenés vos y bueno vos sos psicólogo yo soy músico bueno la profesión quiere decir que uno en el lugar que está ejerce su fe eso es lo que trajo el protestantismo se unió los dos ámbitos el religioso y el secular no necesitó separarlos y los unió por eso Martín Lutero en el tomo 2 creo que donde habla sobre la fe dice que la señora que limpia la casa o que estaba riendo también está haciendo profesión de su fe pero vos sabés que es interesante lo que decís porque yo también pensé eso que eso a la larga trae algo contraproducente que la gente piensa que el servicio a Dios o que lo hace lo que hace para Dios es hacer horas extra en el trabajo sí que va a ser remunerado económicamente claro como que y capaz que falta la iglesia o no participa de la comunidad pero bueno él o ella ejerce en su profesión y eso es vivir la vida cristiana a mí me parece nefasto eso hoy en día sabes que hay como hay como una distorsión pienso yo del término prosperidad porque si tú te piensas mira yo me consideraría muy próspero justamente que tengo mis dos hijos tengo un hogar donde vivir el pan de cada día no me falta tengo salud para mí tengo barba en términos generales para mí eso sería prosperidad pero cuando la gente habla de prosperidad a mí me da la impresión como que siempre está ligado al dinero pero al dinero o sea al tener dinero en la cartera y a veces justamente que eso nace justamente de la idea consumista capitalista que es haces y recibes una contrapartida que se remunera en dinero hace que pierdas de vista todas estas cuestiones que justamente tienes de parte de Dios ver el sol salir cada mañana la lluvia que cae en la noche el poder disfrutar de un libro el ver un árbol en la tarde la cara de un borreguito todas estas cosas que en realidad son lindas que pueden decir que son parte de la prosperidad que Dios nos da para disfrutar se pierden de vista y en estos lugares donde se predica el evangelio de la prosperidad la gente se vuelve justamente amante de los bienes caen en el lazo del diablo porque se vuelven amantes de los bienes porque ven a Dios como un prestamista como un banquero que te va a estar dando remunerando económicamente las cosas que tú hagas buenas o malas o que si tú te pones tu fe en él o que si tú le das un diezmo al pastor de hecho me cae muy mal también que utilicen ese pasaje de Malaquías donde dice trae tus diezmos a la alfolía habrá abundancia y la parte o serán malditos y todo ese asunto y digo caramba o sea no será más normal decir y sencillo oigan la iglesia tiene necesidades pagar luz agua vamos a dar como el Señor nos ha dado holgadamente nuestro corazón pero siempre está el vínculo espiritual de decir Dios te va a bendecir Dios te va a prosperar ya lo ha hecho ya lo está haciendo constantemente lo hace no sé qué pienses de ello lo que me da risa porque lo que me llama la atención de muchas iglesias de esto de la prosperidad que en realidad lo único que prospera es el pastor cierto y los empresarios que se congregan que dan los diezmos vos en tu época donde le pegabas algunos garrotes también al protestantismo una vez escribiste algo muy interesante mirá te voy a traer a colación y capaz que ni te acordás vos escribiste algo sobre que el protestantismo había este había creado su propio su propia semilla de destrucción con el capitalismo porque el capitalismo había hecho que la gente digamos se orientara hacia la prosperidad material y que esa vida esa vida de querer trabajar y trabajar y más para tener en realidad lo había alejado del cristianismo ¿te acordás o no? Sí, por supuesto mira tú sabes que en la época clásica el ocio era una bendición Ah, trajito un tema interesante el ocio era una bendición de hecho los esclavos eran los que estaban hechos para el trabajo era la mano de obra de la maquinaria que hacía mover justamente el instrumento animado es el instrumento animado sí el ocio el ocio era por otra parte la bendición de los dioses porque el ocio entre otras cosas te permitía cultivarte de hecho la palabra ocio escole es donde viene la palabra escuela que nosotros utilizamos porque justamente el ocio te permitía cultivarte de ahí que una persona que no tenía tiempo para cultivarse era una persona que estaba maldecida una persona que no podía realmente superarse o elevarse en la vida el capitalismo ha hecho eso justamente el capitalismo ha transformado ha revertido ha transmutado la idea del ocio porque hoy se nos dice justamente todo lo contrario que una persona es dignificada a través de trabajar 8 o 10 horas de hecho se utiliza mucho esta frase el trabajo te dignifica pero es que eso es una frase muy perniciosa porque en qué sentido un trabajo que te roba 8, 10, 12 horas diarias y que te deja una o dos horas que te deja una o dos horas para descanso todos los días en qué sentido te dignifica en todo lo contrario no te roba la vida pero el capitalismo ha subvertido los valores te transmite esta idea de que entre más trabajes más bendecido vas a ser y es todo lo contrario la gente no tiene tiempo ni para asistir a la iglesia la gente está cansada la gente sale cansada de sus trabajos le quedan 2, 3 horas al día para descansar comer convivir con la familia están hartos están cansadísimos pero el espíritu capitalista es así y si son tú vas a Estados Unidos ves los países anglosajones son inmensamente ricos pero ves la vida de estas personas y realmente viven para su trabajo lo que en el mundo clásico eso hubiera sido una abominación lo ves porque esta gente vivía para su Dios para su religión para su esparcimiento para su cultivo entonces si hay una subversión ahí en el capitalismo que la gente intenta como verla positivamente pero no es positiva de hecho de ese no recuerdo el nombre Carroni decía este italiano nos decía justamente esto nos están robando la vida y nosotros besamos el pie de quien nos nos oprime esa esclavitud moderna en cierto sentido estás muy intelectual perrito y me voy a tener que citar a Aristóteles porque veo que estoy quedando atrás hay dos cosas del ocio que dice Aristóteles que el ocio siempre fue parte de la gente noble porque por ejemplo los primeros que hicieron los descubrimientos matemáticos fueron los egipcios porque los sacerdotes se podían dedicar al ocio pero hay otra cosa el ocio de hoy y esto lo dice Josep Piper un escolástico neo escolástico decía porque ya está muerto que el ocio de hoy es distinto porque el ocio de hoy es un escape del trabajo entonces el ocio está vinculado al trabajo pero para qué para entretenimiento por eso que la gente hoy cuando cuando tiene ocio no lo usa para cultivar el espíritu lo usa para jugar para distraerse entonces al fin y al cabo terminan cayendo presos de una vida trivial vacía superflua si por supuesto el capitalismo te vende como esta idea con su mamá el consumismo de que si tú te esfuerzas lo suficiente que también es una mentira no es una falacia la movilidad social en realidad es una falacia si tú si tú naciste pobre o naciste en los bajos estratos hay un 80% de posibilidades de que no puedas escalar de esos estratos a menos que migres a menos que te toque un tiro de suerte pero el asunto es que el capitalismo te vende esta idea que esfuérzate lo suficiente para que puedas tener las cosas que quieres y cuáles son esas cosas que quieres fíjate yo en alguna ocasión estaba predicando en un congreso de mujeres y estaba hablando justamente de la maternidad estaba hablando del valor que la maternidad añade a la mujer y es que Pablo hace este énfasis y una mujer en la sesión de preguntas me dijo que si estaba mal que ellos a su familia no le faltaba nada a mi familia no le falta nada pero a mí me gusta salir a trabajar para realizarme en la vida pero fíjate fíjate la mentira que compran del capitalismo porque este realizarse en la vida incluía dejar a sus niños chiquitos en guarderías y este realizarse en la vida se veía proyectado básicamente en adquirir dinero para comprar un televisor más grande para comprar una bonita sala entonces al final de cuentas sacrificas a la familia sacrificas a los niños por esta falsa realización que consiste en lo material que va de la mano con lo que dice el evangelio de la prosperidad haz y esto haz esto y lo que vas a recibir es una contrapartida que ni siquiera es espiritual es económica o sea es una contrapartida superflua yo digo si realmente nosotros quisiésemos cultivar el espíritu y cultivar el intelecto lo que necesitamos es tiempo tiempo es lo que no tiene la gente porque si tú sacrificas un trabajo hoy en mi casa trabajamos los dos si mi esposa deja de trabajar aquí en casa una parte de la casa se cae porque la movilidad social es un mito o sea la pobreza es real en latinoamérica y es un mal realmente que aqueja a nuestros países que ha forzado el capitalismo ha hecho que la mano de obra que se esclava porque le dedicas ocho o diez horas al trabajo realmente estás esclavizado esa mano de obra lo único que ha hecho el capitalismo es adornarla con flores que la beses por lo menos en antes como en Egipto pues te esclavizaban y sabías que eres un esclavo y te dan con un látigo pero hoy de verdad dependes muchísimo de ser esclavo porque si no no comes y esa es la realidad tal cual el capitalismo te dice te pone un montón de necesidades te dice que lo inútil es necesario viste y no es así te pone un montón de objetos para que vos pienses que necesitas todo eso pero en realidad no lo necesitas para tu vida y bueno después uno va añadiendo un montón de objetos que también terminan resultando ser contraproducentes para la vida interior vos fíjate conoces a este coreano que nunca me sale el nombre Ben Hoon Ben Hoon Chan se nota que él tiene un gran una gran influencia de Heidegger porque Heidegger en su libro ser y tiempo habla de las cosas a la mano o sea que en el análisis de la existencia del hombre el hombre está en el espacio con un montón de objetos a la mano dice cuando está martillando por ejemplo no reflexiona que está martillando o sea da a entender de que el hombre existe con un montón de objetos este tipo agarra eso y hace algo hace algo interesante dice los objetos dice que nosotros tenían que el hombre tenía la mano antes eran por ejemplo una pluma un cuaderno cosas que son útiles para vos pero hoy no tenés esos objetos los objetos que tenés te producen ansiedad y te hacen perder tiempo o sea por ejemplo el celular el celular yo lo tengo acá y estoy mirando los comentarios yo todo el tiempo estoy en mi casa estoy comiendo estoy mirando el celular me hace perder tiempo un montón un montón de tiempo y bueno pasando a otro tema que tocaste un ala sensible hoy te digo sinceramente te hablo desde mi parte cuando yo era chico por ejemplo era raro que mi papá comprara una coca cola o no sé comprara caramelos chocolate esas cosas pero teníamos nuestra casa hoy en día yo con mi sueldo puedo comprar una gaseosa puedo comprar este puedo comer bien pero no me puedo comprar una casa chabón no puedo tener una casa y te digo hasta hoy en día hasta me cuesta comprarme un par de zapatillas porque bueno acá también se suma el factor de Argentina ¿no? pero pero es muy triste yo a veces quedo muy frustrado con ese tema porque no veo cómo hacer digamos para generar ingresos para la familia y trabajo mi esposa y yo y dejamos a los hijos en guardería claro claro mira el asunto es que no y sabes que también este sistema tiene sus defensores hay gente que defiende ultranza el capitalismo y ven como la panacea económica a mí los sistemas económicos me dan igual para mí ninguno es la panacea ninguno funciona como debería funcionar porque siempre va a estar el egoísmo del hombre por medio y el egoísmo del hombre siempre intenta como decía Nietzsche es imponer su voluntad sobre los demás el rico se quiere hacer más rico a expensas del pobre etcétera pero una realidad que hoy está estajante y que es cierta es que cerca del 70 80% de la generación millennial ni tienen seguro ni tienen movilidad social ni van a poder adquirir un hogar lo cual tiene una repercusión en el matrimonio porque muchos de ellos a sabiendas de eso dicen yo no me voy a casar ¿por qué me voy a casar a su fripa que voy a traer hijos? entonces los que estamos ya sumidos en esta vorágine destructiva del capitalismo a mí no me importa muy poco que muchos lo defiendan para mí es igual otro sistema económico ideado por hombres no es ninguna panacea esta realidad esta realidad que existe se me hace sumamente cruel que sea trasladada a la iglesia y en la iglesia que de verdad tú te esfuerzas toda la semana en trabajar quitas con mucho amor una parte de ese cheque para llevarlo en el diezmo a la gente porque voy a decir otra cosa también es un mito que los pastores se enriquecen la mayoría de los pastores viven también al día la propiedad no pero los demás tienen familias tienen hijos tienen necesidades también es la realidad de que no todos los pastores se enriquecen entonces a mí es muy triste que trasladen esa vivencia que sea en la sociedad a la iglesia y lucren con la necesidad de la gente porque la gente obviamente que no está cultivada que no tiene nociones claras de cómo funciona la vida espiritual con mucho amor con mucho sacrificio quitan una parte de su sueldo se lo llevan al pastor creyendo realmente en ese mensaje que este falso pastor les dice es que si tú traes a ti te va a sobreabundar y pasa lo que tú dijiste el que termina sobreabundando y el que termina enriqueciéndose es el pastor con cuatro carros una casa de tres cuatro pisos los hijos bien vestidos y tú siempre estás como esperando caramba y a mí cuando me va a caer esa bendición de la que habla este pastor esa es la parte cruel de ese maldito mensaje porque Pablo lo maldice sean a tema esa es la parte cruel y sobre todo en países como Latinoamérica países de tercer mundo que como tú dices a veces nos toca la mala las vacas flacas hasta Argentina en esta situación de inflación es tristísimo o sea realmente es una cuestión que degrada muchísimo la dignidad de la persona trae mucho problema a la familia como vos decías no alcanza la plata y eso también lleva a conflictos matrimoniales a tristezas porque tus hijos también te piden cosas y es un tema muy difícil así que la iglesia debería ser el lugar donde uno va a recibir consuelo del mal que viene de afuera no que te venga a imponer todavía más carga ese mes uy saca saca la pibertista para conocerla es que justo no tiene remera puesta a ver saludala a la gente que cante que cante los ídolos no tienen poder dile que canción te gusta a vos ahí está la pibertita los ídolos no tienen poder los ídolos como los ídolos no tienen poder te gusta a vos si es un clon esa niña que canción te gusta le da vergüenza es un cloncito tuyo esa parte que tú acabas de decir perro a mí se hace muy interesante mira tienes una semana sumamente cansada estuvo mal el trabajo el dinero no alcanza obviamente que todas estas cuestiones agobian al espíritu lo atosigan lo atosigan hay momentos donde te sientas cansado ahí es donde la iglesia debe fungir como un refugio que se distancia de todas estas tonterías pero lamentablemente la iglesia también se ha mercantilizado y la iglesia se vuelve una extensión del sistema capitalista entonces llegas a la iglesia y en vez de ser un refugio en el que descanse el espíritu tomes fuerzas para seguir adelante en esta vida pasajera terminan diciéndote todo lo contrario que si no tienes que si no prosperas pues es porque no estás confiando porque no estás ofrendando porque no estás diezmando caramba le ponen bien difícil la situación a los hermanos y hay muchas iglesias entonces si hay aquí hermanos que están en iglesias así de verdad lo mejor que pueden hacer es salir de esas iglesias mira por acá tengo aún ya lo vi insistente lo voy a poner dice entonces nos hacemos socialistas porque lamentablemente estas personas te digo se casan realmente con esta lucha entre capitalismo y socialismo que no existe en la realidad el socialismo y el capitalismo no se lleva a la práctica no se puede se casan tanto con esta idea de que realmente transforman también el evangelio no hay que creer que el capitalismo es la salvación a la pobreza a los países Venezuela les hablas de capitalismo y se vuelven locos no hay ninguna panacea económica hermanos no existe ninguna panacea económica en Estados Unidos hay más pobres que en Venezuela y es un país sumamente capitalista entonces no hay ninguna panacea económica tiene mucho que ver con el hombre en sí mismo y lamentablemente los que están hasta arriba de la pirámide los que mandan los que gobiernan los que se enriquecen porque el 80% de la riqueza del mundo está acaparada en 8 o 10 personas no hay distribución siempre va a ser así siempre va a ser así y Jesucristo lo dijo que los dijo Santiago lloren esos ricos que acumulan riquezas que acumulan tesoros entre los pobres no tienen que comer y pierden el alma también pierden el alma en eso alguno dirá bueno pero es que él con su trabajo hizo todo ese dinero amasó toda esa fortuna hizo todo él lo merece recuerdo mucho que en una ocasión le preguntaron a Mark Zuckerberg en una conferencia que él pensaba de toda la suma de dinero que tenía y decía no la merezco dijo él pero lamentablemente dijo el sistema en el que trabajo me la ha dado me la ha otorgado él tiene ciertos principios como judío y me pongo a pensar justamente en eso Santiago es muy crudo contra los ricos que acumulan riquezas mientras los pobres se acrecientan entonces no se puede conmoviar esa parte también el evangelio es contrario no es socialista porque también podríamos decir que es capitalista porque pone el foco en el individuo y en la perfeccionalización en el perfeccionamiento de su alma también es individualista capitalista ¿no? que entonces no encaja en ninguna de las dos pero sí que le da con palo a los ricos porque justamente el rico tiene ese problema que se va por la riqueza quizá es mejor en algún sentido ser pobre más que rico para el tema del reino de los cielos ¿no? pero no pasa por ahí digamos tampoco no pasa por ahí algo te iba a decir y de lo que venías diciendo aparte que aparte que el tema de la riqueza también es un tanto es un tanto relativo ¿ves? porque si tú te comparas con estas personas del Nuevo Testamento que literalmente buscaban el pan de cada día literalmente danoslo hoy exactamente o sea literalmente vivían al día nosotros nos comparamos con ellos somos inmensamente ricos o sea tenemos desproporcionadamente a diferencia de estas personas del Nuevo Testamento entonces es un tanto relativo por ejemplo si nosotros que somos del Tercer Mundo nos comparamos con estos niños de África que literalmente tienen distensión abdominal a causa de no comer chabón estamos sumamente bendecidos debemos ser muy agradecidos entonces es muy relativo el término de la riqueza si nosotros nos comparamos con los pobres de Estados Unidos la clase media de Estados Unidos es rica para nosotros ¿no? es un tanto relativo pero siempre el ser humano como dice la Biblia no se cansa de tener siempre quiere más ¿ves? por más que tengas siempre vas a querer más porque el problema no es el dinero en sí mismo sino el egoísmo del hombre entonces no hay ningún sistema económico que pueda tratar el egoísmo del hombre el egoísmo del hombre es un mal espiritual es la causa de la caída ¿no? entonces por ahí quien pone su confianza que en el socialismo que en el capitalismo que en... para mí todas esas cuestiones son son vagatelas o sea... la riqueza lo potencia para el bien o lo potencia para el mal digamos no hay que echarle la culpa al objeto sino al sujeto ¿no? que es el que lo maneja pero la experiencia demuestra que el que se enriquece y quiere más siempre caen caen desgracias lo dice la escritura también ¿no? que se enriquecen buscando caen la desgracia del mundo caen en el lazo del diablo en el lazo del diablo ¿no? que ahí está mamón así que pero está bueno también digamos tener como para vivir cómodo ¿no? eso también está bueno pero bueno recapitulando acerca del evangelio que ya nos extendimos ya tenemos una hora y media recapitulando acerca del evangelio de la prosperidad mira me gustaría decir lo siguiente hay gente que de verdad tiene sabiduría para hacer riquezas ¿no? la biblia dice que Dios le da sabiduría al rico para que haga riquezas hay gente que eso le va y le viene hay gente que vive muy distanciado de ese tipo de cosas es decir la riqueza y la pobreza no son estados espirituales son estados económicos socioeconómicos Dios no condenó a los ricos por ser ricos porque la mayoría de ellos eran egoístas ni tampoco alabó al pobre por ser pobre aunque algunos dicen que sí lo alabó porque la mayoría de ellos eran sinceros eran sensatos de hecho tú vas a encontrar que muchos pobres son más compartidos que los ricos el asunto aquí es cómo se trasgrede desde el púlpito cómo se trasgrede desde el altar el mensaje central ¿no? que es la salvación de los hombres y cambiarlo por convertir a Dios en un prestamista Dios quiere darte dinero Dios quiere darte casas Dios quiere darte barcos Dios quiere darte riquezas Dios quiere entonces sirve a Dios para eso eso es lo que yo digo es una perversión es falso a nosotros también se nos ha concedido esa es la Biblia sufrir a causa del evangelio y es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos entonces el dolor también es parte del cristianismo el sufrimiento la pérdida de la derrota y no tenemos por qué avergonzarnos de eso es decir ahora resulta que para ser cristiano tienes que tener cierto estatus económico no 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 de hecho Santiago condena eso dice si entra a vuestro nuestra congregación un hombre rico y le dice siéntate aquí y al pobre lo haces hacia allá estás cometiendo excepción de personas estás transcribiendo la ley estás condenado este asunto de ricos y pobres es un asunto que va a tener su desenlace final en los tiempos finales yo no me inmiscuyo ahí yo sé que para muchas personas seré rico sobre como te digo si la riqueza es relativa para los niños de África para mucha gente tengo en sobreabundancia así que me toca ser me toca ser agradecido si tengo carencias por supuesto a veces me falta a veces batallamos pero me toca ser agradecido no doy gracias a Dios por todo y en todo como dice la Biblia porque a pesar de todo Dios es bueno 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 muy interesante todo no hay que reducir a Dios a contingencia a Jesús al mensaje de Jesús a contingencia de los hombres orientarlo para socialista o economista porque eso es rebajar el mensaje de Cristo por eso es tan amplio el mensaje de Cristo a Cristo lo tenemos todo pero a la vez no lo tiene nadie ¿viste? porque es como su pensamiento es tan amplio que no se puede encuadrar en ninguna filosofía de pensamiento sin que esa filosofía tenga que violar algún principio del evangelio esa es la grandeza de Jesús por eso decía un periodista una vez que Jesús se siguen haciendo muchos libros sobre él porque es un personaje que la historia todavía no ha podido digerir entonces es muy grande el mensaje de Jesús así que no hay que rebajarlo a ninguna cuestión política ni económica ni contingencia de los hombres pero por eso también está para ayudarnos en cualquier situación ¿no? para ayudarte si sos rico para ayudarte si sos pobre para ayudarte si no sos tan pobre para perfeccionar tu alma para ayudarte en tu vida espiritual para darte sustento o sea para eso está también el evangelio ¿no? así que muy interesante la charla la verdad la pasé muy bien Edgar tuvo muy lindo todo sí muchas gracias a todos los que se conectaron veo que aquí ya se polarizaron que capitalismo y que socialismo y no sé qué oye yo siento que hay mucha gente que ha sufrido bajo los regímenes socialistas ¿no? bajo los regímenes de izquierda pero al final de cuentas cifran su esperanza en el capitalismo y en el próximo líder y es el ciclo de nunca acabar ¿no? entonces no lo hagan hermanos no lo hagan ese ciclo nunca va a acabar ¿no? nunca va a acabar los hombres que llegan al poder como decía Abraham Lincoln se corrompen si quieres conocer a un hombre dale poder y la mayoría de esos hombres se corrompen cuando llegan al poder sean capitalistas sean de izquierda sean de derecha sean del medio sean centro liberalistas todos son iguales hermanos decía justamente Roceau ¿no? que la política solamente los dioses la pueden llevar a cabo son perfectos los hombres no pero bueno me da mucho gusto estar contigo en este programa Carrillo siempre es un honor la pasé muy lindo hablas como el Papa Francisco pues son argentinos los dos ¿verdad? me da gusto le mando un abrazo a tu niño a tu familia y recuerden suscribirse darle like al canal y recuerden que yo me voy pero no me voy sin antes decirle lo que ya saben que los ídolos se me pongo a bailar y me paro y me pongo a bailar los ídolos no tienen poder no tienen poder hasta luego aleluya gloria a mi rey los ídolos no tienen poder 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 tienen ojos pero no ven tienen boca pero no hablan tienen pies pero no caminan no tienen poder los ídolos tienen ojos pero no ven tienen boca pero no hablan tienen pies pero no caminan no tienen poder 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 Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Aleluya, 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 Él es mi Rey. No tienen poder, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan, no tienen poder. Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder. Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan, no tienen poder, no tienen poder. no tienen poder, no tienen poder, no tienen poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Jehová tiene poder, Aleluya, 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 Él es mí.